... Estamos acá convocados para invitar a la comunidad de San Rafael a la llegada de los Reyes Magos, como se viene haciendo desde hace 36 años. El domingo 5 de enero a las 22 horas, los Reyes Magos van a partir desde la calle Rodolfo y Celín hasta el kilómetro cero, como todos los años. En esta ocasión es el carro que va a transportar a los Reyes Magos y va a estar precedido siempre de un desfile. En esta oportunidad, el carrusel de los Reyes Magos es el resultado del trabajo conjunto de Bodegas Valentín Bianchi, del personal de Bodegas Valentín Bianchi junto con la municipalidad. Realizar este evento, que cada año crece más y es más importante y más complejo y que convoca tanta gente, requiere del esfuerzo de muchas personas. También tenemos espónsores que trabajan y ayudan para que este evento sea una realidad. El día 5 va a ser el desfile y como todos saben, el día 6, al día siguiente, los Reyes Magos van a visitar diferentes entidades de la comunidad, como son los hogarcitos, como es el hospital en el sector de los niños, como es también el asilo de ancianos y les llevan alimentos y comida. Vamos a tener la posibilidad, toda la familia de San Rafael, junto a los turistas que nos visiten, de apreciar un espectáculo que realmente es masivo, pero es muy lindo y muy lleno de afectos. Es un espectáculo que está pensado para la familia, donde lo más importante para los que organizamos esto son los niños, así que es un evento muy mágico pensado para ellos. Como decía Silvia, vamos a partir desde la calle Rodolfo y Serena a las 22 horas, nos vamos a trasladar al kilómetro cero y allí este año vamos a volver a retomar algo que se hizo hace unos años atrás, que es generar un pesebre viviente, un pesebre viviente que también está pensado y diseñado todo por artistas sanrafalinos para toda la gente que quiera estar allí. La convocatoria para el pesebre es a las 23, creemos que el evento en total va a durar dos horas, desde que parte el carrusel hasta que termina el pesebre. Bueno, son muchísimos los artistas que van a participar, son casi 90 artistas todos sanrafalinos, el guión es muy atractivo, muy lindo, así que estamos invitando a que realmente no falte nadie, es un día domingo, creemos que la van a pasar muy muy bien y sobre todo los niños, porque es un evento y así es como nació y así está pensado que sea para la familia, es sumamente popular, pero por sobre todo está pensado para que los niños lo puedan disfrutar mucho. ¡Gracias!